Todo empieza aquella noche en la que tuvimos un roce Y encendió la chispa que prendió Ay, qué dolor, qué madura del amor No sería ni la una de recuerdos y lagunas Fue cuando me pediste por favor Empiéndeme la luz de la luna Fuete y mila, por cielo, puerro Me ves con hielo, pero tú quieres calor Te ha dicho tu amiga que te gustó mi amor Pero si tú, si tú tienes a otro No sé ni qué se celebra Aquí estoy vestido de cebra Desde aquí huelo tu ginebra Y esta fiesta apesta, mierdero Tú eres mi salvación Tienes novio y me he enterado No te quiere y te ha engañado Vente y quédate a mi lado Ese tonto la ha cagado Y tú solo quieres amor Fue tequila, si no fue ron Tu eres con hielo, pero tú quieres calor Me ha dicho tu amiga que te gustó mi amor Pero si tú, si tú, tienes a otro Fue tequila o si no, fue ron Bebes con hielo, pero tú quieres calor Me ha dicho tu amiga que te gustó mi amor Pero si tú, si tú, ya tienes a otro